Felipe Salazar Felipe Salazar Felipe Salazar Felipe Salazar Bermúdez, ¿cómo ves? ¿Hay competencia en eso? ¿Podrá darse el momento de alguna unión que se dé entre él y tú? Yo creo que Serafín es el hermano de don Andrés Bermúdez y creo que ese apellido todavía pesa en Jerez. Sin embargo, creo que hay un desgaste natural para él haber pasado por todos los partidos políticos. Le ha representado un problema ante la ciudadanía en el tema de la credibilidad sobre qué tan independiente puede ser él. Sin embargo, yo creo que va a haber la cordura y en los próximos días probablemente unamos fuerzas para hacer un gran movimiento que ya no tenga competencia respecto a los partidos políticos.